El Putón del Barrio El Putón del Barrio El Putón del Barrio Y como no quise quedar triste y solitario Yo me tuve que casar con el Putón del Barrio Y lloro siempre al recordar en cada aniversario Que mi esposa una vez fue El Putón del Barrio 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 El Putón del Barrio